El cuidado del medio ambiente está entre los principales temas de los objetivos de desarrollo sostenibles para la República Dominicana. Y es que como nos cuenta nuestro compañero Aneudis Martitz en la siguiente historia, en materia medioambiental el país tiene grandes retos. Los desafíos en materia de cuidado del medio ambiente tienen un serio escollo. Entre las dificultades para encarar los problemas está la baja asignación presupuestaria para conseguir una gestión efectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto requiere de alguna manera pensar que las áreas protegidas tienen clientes que no son solo las políticas de conservación o las entidades de conservación, sino también entidades gubernamentales y privadas que se benefician de forma directa de los servicios que proveen las áreas protegidas. El país cuenta con 123 áreas de conservación cuya superficie representa el 25,7% del territorio nacional, conforme a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se puede pensar, por ejemplo, en mejorar la infraestructura, la inversión que tiene que ver mucho con conservación en algunas de las áreas protegidas críticas del país que están siendo realmente degradadas por actividades antrópicas, por el impacto humano de las áreas protegidas. Otros temas de especial preocupación para los dominicanos en materia medioambiental son el correcto manejo de los residuos sólidos y el cuidado de las fuentes acuíferas. El director ejecutivo del Instituto de Derecho Ambiental, Carlos Antonio Vargas, sostiene que los cauces de los ríos en el país son prácticamente fósiles, por donde solo corre agua cuando torrenciales aguaceros impactan la isla. Más de 350 vertederos, casi 133, cada uno, cada vertedero, cada 133 kilómetros cuadrados. Estamos bombeando agua contaminada para el subsuelo, contaminando las capas freáticas. Nuestros ríos están descompuestos, ya hay casi mil ríos. La audiencia articular, una coherencia articular, una dinámica de trabajo mucho mejor. Hace necesario trabajar fuerte en la conciencia ciudadana para evitar la tala indiscriminada de árboles, pues en el país solo queda un 18% de bosques primarios. Según los expertos, las áreas protegidas en la República Dominicana aportan más del 4.2% del Producto Interno Bruto. En el Distrito Nacional, Aneudis Martich, CDN.